El día de hoy estamos aquí en un cultivo de tomate perita tipo bochara. En el cultivo se ha utilizado, como se puede ver, un tipo de tutorado mediante el uso de lo que sería una malla de respaldo. Aquí la podemos ver. Uno de los problemas que presentó este cultivo ha sido la necesidad lumínica, ya que se debió de poner las mallas antiáfidos arriba por el ataque de aves. Y no había otra forma de controlarla, sino intentar que estuviera un poco aislado el cultivo. Lo cual provocó un alargamiento en las plantas debido a la falta de iluminación. Por lo tanto, tenemos plantas muy altas y un poco menos de flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!